La bola grande, pues lo que hay que hacer desde la economía solidaria... No, bola de neve, no. El cambio climático me viene, no va a haber neve. Lo que hay que hacer desde la economía solidaria simplemente es aceptar que eso debe ser compartido y generar dinámicas para que no sea algo corporativo y único, sino que la economía de escala, en lo mercantil, sea compartido por varios proyectos en intercorporatismo. Pues no sé qué estamos discutiendo aquí en NOSCO Corte Inglés, por ejemplo. Exactamente. Un debate con Corte Inglés. No, no, lo interesante realmente es cumplir los principios y valores de la economía solidaria. Bueno, haría un más fácil un debate con el Corte Inglés y con el Carrejo. Oye, ya estamos con Corte Inglés. Mira, esto sería la relación de... No, es que no sabía que había eso, pero que está guay. Mira, dentro de lo malo, yo que conozco un poco... Es que hay que hablar con el que quiere... Los que son... El Cable Inglés. Sí, el Cable Inglés. Los que son... El Corte Inglés. ¿Te imaginas hacer un rollo de... Salir de capitalismo con el capitalismo en la mesa hablando con él? Hostia. Eso es la revolución. El Corte Inglés es mucho mejor que Mercadona. Y el Mercadona, el Carrejo y todos. Digo, a la hora de... En las relaciones mercantiles, el Corte Inglés tienta a respetar a las campañas electorales. Va al partido del pueblo. Por lo menos. Porque ella no va, ni soy, va al partido del pueblo. Es que hay grado. Eso lo hablaba ayer con Rafa. De que ponía en el mismo saco en la gran distribución al Corte Inglés, a Eroski, al Campo, a Carrefour, a Mercadona. Y las políticas de trato con los... Con el sector primario difieren muchísimo. No tiene nada que ver el Eroski con Mercadona. El Mercadona es maga al pequeño... Al productor. Es maga exigiendo cada vez precios más bajos. Más producción. Unas condiciones más peregrinas. Sin embargo, hay otros. El Corte Inglés, por ejemplo, no ejerce tanta presión. Sigue siendo capitalismo, pero de otra manera, otro estilo. Es un capitalismo inglés. El capitalismo inglés. Y, por ejemplo, Eroski, con todos sus defectos, es una cooperativa de consumo que intenta establecer relaciones a largo plazo con otras cooperativas, en lo local. Y no tiene nada que ver. Es gran distribución. Tiene muchísimos defectos asociados a ser gran distribución. Bueno, empezamos o no. Pero, pero... Perdona que te interrumpa. No, no, no. No, no, no. La parada, hijo mío. Ups, ella está ahí hablando. A ver el Corte Inglés, por favor, a ver, ¿qué pasa? No, no, no. No, 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 no pasa nada. O Corte Inglés se sabe que es así. Sí, pero no, a ver, para... Bueno, no, no presenta nadie, como es, no presentamos. Bueno, no, no, no. E, falo de primero... E, entre... E, entre colegues. E, entre colegues, e tal. Mejor. Bueno, nos presentamos y empiece de un... ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? O, ahora, ahí, hacer un asamblea multitudinal. Por unanimidad. No. Por unanimidad, fácil. O, por qué pena, está. Democracia oriental. Sí, respeto. Buenísimo. Por trayectoria. Bueno, eu son Manolo Garrido, son representante de Agobardío Árago, que en este momento presenta o Consello Rector, y cedo a palabra aquí a Diego. E... E... E yo soy Diego. Soy representante, supongo, en esta charla de Nosa Enerxía, soy socio consumidor desde hace bien poquito, y... Y nada más. Me hago un pedido que viniese y vengo a darlo todo. Yo soy Mariel, son una de las tres socias que o Cable Inglés, somos una cooperativa cultural, que le vamos traballando catro a niños xa aquí en Vigo, y bueno, y nos dedicamos a... a organizar, comunicar y diseñar eventos culturais y algún otro tipo de... 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 de feito, de xornada y de evento que no une cultural, pero sobre todo traballamos en cultura. Traballamos desde Vigo, pero non para Vigo. Eso es unha... unha cuestión amarse, que... que... que o Fior despese hay tempo de... de... de tratar, pero bueno, eh... un poco difícil para hacer cultura en Vigo, entonces... estamos... estamos aquí, pero... pero no entraremos aquí. Bueno, empezo yo, entonces, eh... permitirme que hoxe esto de Quiero, porque en Vigo, para hacer cultura somos como cobrutos, no... jeje... bueno, tal vez este humor es que... bueno, como os dixen antes, eu represento un poco aquí a cooperativa Árvores. En Vigo, nos levamos 17 anos, solo, fomos a primeira cooperativa de consumo ecológico e de comercio y xusto, integrados dos proyectos, porque van eso... noso comercio y xusto, ten que ser todo comercio que se faga. O vamos... nese camiño. Pues... queremos una utopía, porque a utopía nos sirve para camiñar, diría Galeanos. E... como digo, levamos 17 anos con o proxecto, empezamos como asociación, e precisamente nestas datas, pois vai a cumplir o 15 aniversario da Constitución como cooperativa, e... quero decirvos que vos invito, os que estades aquí, vosos amigos e amigas, que vamos a celebrar ese 15 aniversario cun acto, creo que interesante, divertido, animado, en a Plaza de Independencia, si as autoridades non o impiden, porque xa o Concello, os lo digo, os non o negou, debe ser que, non sei se os fixaste estes dos días, no Pleno Municipal, se puxe en marcha a Lei Mordaza, pero do PSOE. O digo esto, clarito. Porque o que non pode ser é que un Concello le denegue, incluso sin argumentar nada, a unha organización social que está prestando unha... un servicio, creo que moi interesante para o coixunto da ciudadanía, e se negue eso. En todo caso, faremos recorrir a outra distancia, gobernamental, verdad? E esperemos que efectivamente, o día 14 de maio, na Plaza de Independencia, pues te acopartirá, agora con os colectivos que voidamos, con os que formamos parte, dos que temos unha visión estratégica, solidaria, etc. Vale decir esto, o guión decía de falar en torno a 20 minutos, vou a procurar acortar para deixar o debate, e isto non quere dicir que os reprimades falantes menos de 20 minutos, eu vou a ser capaz, a ver si son capazes de resumir, porque en 16 anos e en 15 anos pasan cousas, quero dicirvos que nos traballamos sobre 20 objetivos político-filosóficos que ou non capitalismo, que non defendemos os valores do capitalismo, basta redundancia que xa comentamos antes, pero defendemos a soberanía alimentaria aos povos, defendemos algo tan elemental a loita contra os transgénicos, e vou explicar rapidamente por que estamos contra os transgénicos, por tres elementos fundamentais que rompe o principio de biodiversidade, cando escoitas por aí ou lees ou visualizas que un millo un millo pode producir un plástico, claro, dices, en que mundo estamos metidos, non? Pois iso vai en esa dirección, uno, dos, o principio de precaución que é un principio científico, dice que cualquier producto de consumo humano ten que pasar unha serie de procesos, de controles, e que non caen un tipo de prexuicio ás personas, aos animais, á natureza. E, outro que é moito máis escandaloso, que é o que se aplica é o principio de tecnologia totalitaria. que significa tecnologia totalitaria? Que dúas, tres, quatro, cinco compañías transnacionales no mundo se queren facer donos das sementes? E semente, que significa a vida do planeta? Se morren as sementes, morremos todos, porque forma parte do ciclo da alimentación. E é tan totalitaria que esas multinacionais tan relacionadas como a Monsanto, por exemplo, que se dice, tan relacionadas con as tartas de blancas, con a venta de armamento, que agarrou, cas farmacéuticas e cas distribuidoras, que no fondo, é, o capitalismo pura e duro, e que compran a cientificos, compran a profesores de universidad e compran a todos os periodistas, os periódicos ao uso que estamos por aí. É a dizer, que é un enemigo peligroso. Entón, nos, como proxecto, desde o principio nos chamamos consumo, consciente, árbol, é a dizer, dos objetivos, aparte de servir as familias, socias e non socias, produtos nunhas condicións determinadas, pois, tamén, tratamos de que procuramos que a ciudadanía no seu conxonto, pois, adquira cada vez máis conxencia de que hai que consumir de unha forma diferente. Porque consumir dunha forma ten uns factores, unhas consecuencias ABCD e conseguir consumir de outra forma ten factores ABCD absolutamente diferentes. Se a vez é unha das contradiccións mundiales a parte do capitalismo que está na fase de fenecemento e que nos vai a levar ao conxunto da humanidade a unha salida que non sabemos donde, pero sí, absolutamente nefasta o tema do cambio climático. Non xegamos un papel aí. Todos os consumidores e consumidores xegamos un papel. Temos que xegar un papel importante porque está en xogo o planeta mesmo. Despois, queria engadir que non somos unha cooperativa vegetariana e o digo con orgullo e inda que que vos está falando non é vegetariana, pero por diente, como tal, é vegetariana. Non é unha cooperativa de árboles, temos en torno de 1500 produtos máis ou menos, non vendemos proteína de origen animal excepto o volácteo. Excepto o volácteo. Digo porque o vegetarianismo, eu creo que un día habría que facer un debate máis profundidade con todas as súas variables, eu creo que está chamada a xogar un papel importante porque cada vez son máis seres humanos no planeta, non é que os recursos neste momento sean limitados, están mal distribuídos, pero sí que sabedes que producir un kilo de proteína de origen animal ten un gasto tan x unidades energéticas, por exemplo, 10, e producir un vegetal é unha unidade energética, nove unidades energéticas da forma. Non se pode plantear la noite oabañan isto porque senón é unha catástrofe económica a nivel planetario, pero sí que creo que hai que ir en esa dirección. Bien, como dixía antes, defendemos fundamentalmente principios filosóficos, como dixía antes, principios de soberanía alimentaria, para nos, calquer ser humano naza onde naza, o primeiro direito humano, non é o que diga Obama, sino o primeiro direito Obama é consumir sana, consumir sana. Como se producían, hai moitísimos sanos, que a xente podía vivir e nacer fora de onde fora, pero polo menos comía sano, non morría de fame como agora. Podía ter dificultades, etc, etc. Me refiero en África, en Ásia e por aí. Xa non me refiero en la vieja Europa colonial, neocolonial agora. E defendemos un principio de solidaridad planetaria, por eso para nos, os animales forman parte do ciclo, vital, de aí tamén a cuestión do vegetarianismo, sabedes que hai efectivamente movimentos tamén que dicen que os animales ten o sistema nervioso central e sinten como nos, non están desenvolvidos do punto de vista intelectual, pero sí que sinten como nos. Eso, de verdad, intercooperación, e eu me alegro de falar aquí, non me importa falar para unha persona, dúas, tres ou trezentas mil ou catorcentos mil me dá igual, sós tan representativos como eses oitocentos mil que eu esperaba que eu vier aquí, pero bueno, ao final, non se cumpliu a miña expectativa. E... porque, é dicir, estes debates, eu creo que son imprescindibles. Para nós, o tema da intercooperación é un tema fundamental e agradezco a Calidescopio, a Fundación Cultural, neste espacio que é a Cova da Terra, que eu me sinto moi vinculado a él desde o principio, casi a un... estás aquí nunha acera, seguramente, e... e a Federación de Cooperativas Sinérxia, a que al pertenecemos, por iso dicía, non, que é unha intercooperación e me alegro de que haya compañeros por aquí, tamén pertenezca a Federación que pertenezco eu, a Federación de Cooperativas Sinérxia, para que os salvades, o que non os sabedes, está formada por máis de 150 cooperativas de todos os colores, entre eles árbores, e... el corte inglés, perdón, el cable inglés, e... eso, e estamos aí. Non nos queremos unha intercooperación, de feito, formamos parte do momento internacional do cooperativismo que, a vez, está caindo máis forza, afortunadamente, está querendo caer máis forza, sobre todo, en... en países movimientos alternativos que é unha ferramente que eu creo que hai explotar suficientemente a economía dominante na cal estamos incertados nos. Pensar que, por ejemplo, non sei, o primeiro día estuvo aquí uha cota economía economía e... economía